¡Yepa, monichicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de OnceHuman y por fin ha llegado la actualización que todos estábamos esperando Donde va a llegar el español, donde llega este nuevo escenario, vamos a ir viendo todo y unas cuantas cosas, menores también Pero que trae porque es una actualización que ocupa, creo que 66 GB me ha ocupado, es una barbaridad Vamos a ver todo lo que trae, lo primero y creo yo que lo más reseñable, lo más importante es este nuevo escenario Si nos vamos aquí a escenario, ya sabéis que estoy en el PB1X0003 y ese es el escenario que estoy en el PVE, ¿vale? Ahora ya, si nos vamos aquí, este es donde yo estoy y tenemos aquí todos los escenarios, ¿vale? El Manibus donde empezamos y el EvolutionScale, los novatos, el Manibus y el EvolutionScale, ¿vale? De nivel normal, aunque hay alguno también de dificultad hard, también de nivel dificultad difícil Y Primer Class, que es este nuevo escenario PVP que ha salido de momento, tenemos dos servidores, ¿vale? Os podéis meter en cualquiera de los dos que queráis, ya nos han dicho que según vayan viendo Pues si se van llenando, pues irán añadiendo nuevos servidores Pero bueno, de momento ya veis que nosotros por lo menos para Europa habría que ver Si por ejemplo vosotros sois de Sudamérica, ¿vale? Pues tenéis dos y están bajamente poblados Pero ya lo veis que más o menos en cada zona van a salir dos servidores, ¿vale? En Japón, ahora mismo, bueno, Japón yo creo que iba a tardar un pelín más, ¿vale? Corea también tenemos dos, vale, pues ya lo veis, ¿no? Nosotros aquí estamos en Europa y aquí los tenemos, el PV1, perdón, el P Class 01 y el P Class 02 Estos son los dos que hay, me haré una cuenta seguramente nueva No creo que vaya a mover mi cuenta, hablaré de todas formas con la gente de mi clan a ver qué opinan Sí, oye, si nos queremos mover masivamente igual nos movemos Pero quizá me haga una cuenta nueva para probar, para ver un poco cómo va este escenario Que dura solo 19 días, ¿vale? Dura muy poquito Así que, bueno, el que quiera entrar, que sepa que va a tener que jugar bastante Lo bueno es que como hemos explicado, este escenario tiene la experiencia aumentada Y tenemos el farmeo aumentado Vamos a conseguir los recursos y la experiencia del personaje mucho más rápido Porque como es un escenario mucho más corto y mucho más intenso Debemos enfocarnos en hacer el PvP y todo lo que implica el PvP, ¿vale? Ganar esta guerra de facciones, ¿vale? Todo lo que es el farmeo y todo lo que es el subir de nivel Nos lo facilitan para que nos centremos en lo importante que hay en este escenario Así que, bueno, veremos a ver si muevo mi cuenta aquí De momento no puedo moverla, tendría que esperar de todas maneras Porque todavía no hemos llegado a la sexta fase que es donde podemos registrarnos En ese momento decidiré Pero creo que lo que haré muy probablemente esta noche o mañana Será crearme una cuenta en el escenario directamente Prince of Clash, ¿vale? Un nuevo personaje Y allí podremos ver un poco, aunque sea desde el principio, con una cuenta nueva Pues todo lo que nos trae este nuevo escenario La otra gran noticia, sobre todo para la comunidad hispanohablante Es que el juego ya está en español, ¿vale? Acaban de sacarlo también en esta actualización en español Pero, ojo, ya sabéis que al juego se puede acceder de varias maneras distintas Y hay varias plataformas de lanzamiento Yo juego desde Loading Bay, ¿vale? Loading Bay es el launcher oficial y el launcher donde salieron las betas Y como mantuve, yo jugué en las betas y mantuve este launcher ¿Vale? Desde aquí yo inicio el juego Aquí todavía no ha llegado la traducción al español Así que aquí todavía no podemos verlo en español Aunque no creo que vaya a tardar mucho Porque la actualización ya está aquí Lo que sí podemos hacer, si nos vamos a Ajustes Aunque no he probado si esto funciona Habría que ir a verlo en alguna misión Si nos vamos aquí a Settings, ¿vale? Y nos vamos aquí a Code, a nuestra cuenta Nos dice Traducción del chat ¿Vale? Lenguaje en español Y yo este chat no sé si se referirá a las misiones O a qué, ¿vale? Porque no tiene mucho sentido tampoco Que el chat, ¿vale? El chat que hay a nivel mundial ¿Vale? Sigue saliendo aquí Me pongo en este lado para que lo veáis mejor Veis que sigue saliendo todo igual, ¿vale? World, Region, Warband, ¿vale? Sigue saliendo todo el chat Sigue saliendo todavía en inglés Así que no sé a qué se refiere exactamente Con traducción del chat Pero lo que es importante saber es que Loading Bay todavía Los que uséis el launcher como yo De Loading Bay todavía No lo vais a tener en español Aunque no creo que tarde mucho Porque ya está implementado En Steam, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo cambiar en Steam Porque no se cambia directamente Para muchos jugadores Y en Loading Bay Pues habrá que esperar un pelín más Pero ya digo Será cuestión de horas Como mucho de pocos días Y entonces, chicha Oye, yo me he metido en Steam Me he metido en el juego He actualizado Y todavía no me sale en español Vale, en Steam tenéis que hacer una cosita Antes de abrir el juego Para que os salga en español Ya digo, yo Lo tengo desde Loading Bay Con lo cual lo mío es un launcher distinto Es una cuenta totalmente distinta Que la cuenta de Steam Ya ves que en Steam De hecho no lo tengo ahora mismo Ni instalado Porque lo instalé cuando salió Pero luego lo desinstalé Porque no lo iba a usar ¿Qué tenéis que hacer? Os tenéis que ir aquí al lado derecho Cuando abrís la página principal De Once Human Os vais aquí al lado derecho Donde hay una ruedecita Que pone administrar Pincháis ahí Y le dais a propiedades ¿Vale? Cuando le dais a propiedades Ya veis que nos sale General, actualizaciones, betas, mando, privacidad En el apartado de general Tenemos el idioma ¿Vale? Habilitar la interfaz de Steam Durante las partidas Eso lo podemos hacer si queremos Pero lo importante es el idioma Veis que nos pone inglés Alemán, francés Han añadido algún idioma más Aparte del español Y ya lo tenéis aquí Español de Latinoamérica ¿Vale? Le han puesto en español de Latinoamérica Esta vez No sé si lo mantendrán así O pondrán también la opción De español de España A mí me da exactamente igual Que sea español de Latinoamérica De España Lo importante es que sea en español Lo cambiamos aquí Ponemos español de Latinoamérica Y con eso Una vez entrando al juego Ya tendremos todo cambiado Obviamente Esto es una solución buenísima Para todos los que Nos gusta Somos hispanohablantes Y nos gusta tener el juego En español Lo único Un par de precauciones La primera Ahora Os va a costar adaptaros Para los que ya estáis jugando El que juegue El que se lo vaya a descargar El que estuviera esperando A que el juego estuviera en español No va a tener problema Porque para él Todo va a ser nuevo ¿Vale? Eso no va a haber ningún problema Él va a entrar Y oye Donde ponía copper A él le pondrá cobre ¿Vale? Y no ningún problema Pero claro Para los que ya llevamos jugando Hay cosas que nos va a costar adaptarnos Hay cosas muy sencillas Como el tungsten ¿Vale? Que va a ser tungsteno O el charcoal Que es el carbón Cosas así van a ser súper sencillas Pero fijaos Algunas de las traducciones Que hay por ahí Si nosotros nos vamos Al mapa general Que todavía tenemos en inglés Como ya os digo Todavía no tenemos La versión en español aquí Si os fijáis Tenemos varias ciudades ¿Vale? Y en estas ciudades Pues una de ellas Es Greywater Camp Otra de ellas es Deathsville ¿Vale? Otra de ellas es Media Market Bien Pues Deathsville ¿Vale? Que sería algo así Como ciudad muerta Algo así más o menos ¿No? O pueblo muerto O algo así Podríamos traducir más o menos La traducción Ahora mismo Es esta Y claro Yo creo que mucha gente Va a flipar Porque la traducción Como lo han hecho Es difuntia Con lo cual ahora Va a ser complicado Cuando lo cambiéis español Sobre todo Todos aquellos Que ya estabais jugando Si hasta ahora Esta ciudad La llamabais Deathsville Y ahora se llama Difuntia ¿Vale? Es un nombre un poquito raro Y pillado un poquito Con pinces Pues hombre Va a ser un poco complicado Porque va a costar Que os adaptéis Esto simplemente Si el juego hubiera salido así Y siempre lo hubiéramos llamado Difuntia No nos resultaría raro Pero claro Ya acostumbrados A llamarle Deathsville Y empezar a llamarle Difuntia Bueno Nos costará un tiempo De adaptación Así que en ese aspecto Tened paciencia ¿Vale? Y poco a poco Si os juntáis unos Que todavía tenéis el juego en inglés Y otros en español Y uno le llama Deathsville Y otro le llama Difuntia Pues nada Tened paciencia ¿Vale? Porque habrá un montón de malentendidos al principio Pero bueno Con el tiempo seguramente Ya nos acostumbraremos al español Y no habrá tanto problema Otra cosita Es que quizá Las traducciones No estén perfectas ¿Vale? Lo han hecho A toda prisa Lo han intentado traducir Lo más rápido posible Y es posible Que en las traducciones Pues algo no esté perfecto ¿Vale? A lo mejor el copre El cobre En vez de cobre Pone copre O algo así Bueno pues yo que sé Cosas Todavía no lo puedo comprobar Porque ya digo Yo todavía no lo tengo en español Pero lo que sí os pido Es un pelín de paciencia Porque se han dado muchísima prisa Para sacarlo cuanto antes en español Y en algunos se dio más mal Pero a nosotros es el que nos importa Así que ya digo Sobre todo Para los que estéis acostumbrados A jugar en inglés Como para los que Veáis algún error en la traducción Poco a poco Los streamers Y los youtubers Lo iremos reportando Como muchos otros jugadores Y iremos reportando Todo este tipo de cosas Para que las vayan corrigiendo Y las vayan adaptando Correctamente Pero la buena noticia Es que por lo menos Para la gente de Steam El juego ya está en español Otra cosita Y es que este juego Siempre que hay un mantenimiento Siempre que hay una actualización Nos suelen mandar recompensas Al buzón Una de las cosas Que más me gusta Así que recoged esto rápido No os caduque Por si acaso Bueno aquí tenemos cosillas ¿Vale? Evento The North End Tour ¿Vale? Vale las cosillas por aquí Mira Compensación Por el mantenimiento ¿Vale? Han hecho mantenimiento Para poder meter la actualización Bueno pues aquí ya nos están dando Fuel, pólvora Nos están dando Esta bebida energética Nos están dando El Quick Activator Y el Adrenaline Shot Que son objetos Bastante buenos Y bastante útiles Pero es que además El mantenimiento Lo han tenido que extender Más de lo normal ¿Vale? Porque lo han tenido que extender Un poquito más Una hora más Así que No solo nos han dado recompensas Por el mantenimiento Sino que como se ha alargado Una hora más Nos dan más recompensas Y nos dan 100 destardas Nos dan otra adrenalina Y nos dan Dos Butterfly Emissary Que estos ya sabéis Que suelen extraer Pues cupones de cosméticos Y ese tipo de cosas ¿Vale? Emociones, etcétera Y luego estas Activity Rewards Que es una recompensa Por entrar al juego Después de la actualización Es que dan recompensas Por todo Cuidan muchísimo A la comunidad ¿Vale? Cuidan muchísimo A los jugadores Y esta es una prueba De ellos Algo que en otros juegos No se entiende Por qué no lo hacen Porque a ellos No les cuesta nada ¿Vale? El hacer esto así Nos dan 1000 de Starcon Que está súper bien ¿Vale? Nos dan aquí Fragmentos de esta escopeta Nos dan otros dos Cofrecitos Y nos dan algunas cosas más ¿Vale? Más estardas Esta comida en lata Todas estas activadores rápidos Y esta Gunpowder Así que En este aspecto Súper feliz Y vamos con más cambios también Aparte del español Y el nuevo escenario Que creo que son Los dos grandes cambios También han añadido Nuevos cambios Esta actualización Que ya digo Que es bastante grande ¿Vale? Aparte del escenario Nos dicen Sistema de Rancho 2.0 Ya sabéis Esta granja de animales Donde podemos cuidar animales Nos dicen que los animales Van a poder empezar A reproducirse ¿Vale? Si tenemos un macho Tenemos una hembra El nivel de domesticación Es bastante alto Si el animal es joven ¿Vale? Todavía ¿Vale? Si se cumplen varias cosas Se van a poder empezar A reproducir los animales En el rancho Así que Nuestra granja Va a ir tomando Cada vez Más importancia Y además nos añaden Animales nuevos Como la capibara El flamenco Y el leopardo Ojo Porque animales Importantes Que añaden también A este rancho 2.0 Fijaos Aquí arriba La opción de Ternaland También nos añaden La opción de Island Roaming ¿Vale? Antes podíamos meternos En nuestra isla Podíamos entrar en la isla De uno de nuestros Compañeros O nuestros amigos Pero ahora podemos irnos A Island Roaming Es decir Ir visitando Las casas De otros jugadores ¿Vale? Ternaland De otros jugadores ¿Vale? Bueno yo tampoco le veo mucho sentido Ir visitando por ahí Casas de jugadores Pero el que lo quiera hacer Pues que sepáis Que está la opción ¿Vale? Island Roaming Nos va a ir metiendo En casas de Ternaland De jugadores Totalmente al azar Fijaos Cuando entramos en F3 Que es donde estamos Las opciones Los eventos La tienda Nos sale esta pantalla Strange Invitation ¿Vale? Invitar a un extraño Le podemos dar aquí ¿Vale? Querido el chicha Sentimos molestarte He oído que tu grupo Está de gira Tengo una sugerencia Estás interesado En tocar En las En las tierras Heladas Del lejano norte ¿Vale? Bueno nos preguntan aquí ¿Vale? Nos dice Un firmado Un amante de la música Del reino De la nieve Bueno vamos a darle a Reddit To go A ver que pasa aquí Bueno ya lo veis Evento del norte Y aquí nos dice Que es Inap El día 28 Habrá algo disponible Lo veremos ya cuando llegue El día 28 Pero aquí vemos La gira norteña ¿Vale? Y aquí vemos Que se van a ir desbloqueando ¿Vale? Aquí nos dice View Map Location ¿Vale? Si le damos Vamos ahí donde podemos ir Todo esto ya haremos un Haremos un vídeo sobre esto Concreto Pero bueno Aceptar y completa la misión Castle Wizard Steam Map Invitation ¿Vale? Simplemente Vas allí Aceptamos esta misión Y nos van a ir dando Recompensas ¿Vale? Un montrazo de recompensas Ya digo que las vamos a poder Ver desde aquí Que ya veis que Oye 500 de Star Chrome Y dos Quick Activators Para empezar Y según vayamos completando Se van a ir obviamente Desbloqueando Los días sucesivos ¿Vale? Nuevos eventos Nuevas fases De este evento Que podremos ir ganando Un montonazo De recompensas Pero ya digo Hay un vídeo específico Sobre esto Para centrarnos un poco más Genéricamente En lo que trae La actualización De nuevo sale La invitación Para nuevos jugadores Si alguien se quiere apuntar Y se quiere apuntar A mi servidor Que ya sabéis que es el PV1X0003 ¿Vale? El servidor de Europa Obviamente Tenemos también la opción De invitar A nuevos jugadores Si aceptáis una invitación ¿Vale? Simplemente la tenéis que poner ¿Vale? La invitación es esta IQ150601508 ¿Vale? Esta invitación Si ponéis ese código Cuando os metéis aquí ¿Vale? Simplemente cuando entréis aquí Os dará la opción Para meter este código Ojo No es el mismo que este Que este es para Canjear recompensas Sino aquí Os saldrá la opción De recoger O de meter código Para invitación Os darán Este arma ¿Vale? Que es el arma Que yo uso ¿Vale? Este arma ya directamente Que empezaréis desde el principio Con este arma Os va a ayudar muchísimo A empezar Obviamente Tier 1 La mía es Tier 5 Pero esta es Tier 1 Porque es para jugadores Que empiezan Y también Aquellos jugadores Que llevéis más de 14 días ¿Vale? Sin jugar También podéis entrar Y os saldrá esa opción Os van a dar Una caja de recompensas Y luego si nos encontramos Y jugamos juntos Nos van a ir dando puntos A los dos Que nos darán Más recompensas adicionales Y ojo Que han añadido Algunas cositas También en la tienda ¿Vale? Algunas de ellas Prácticamente gratis Os diría ¿Vale? Porque fijaos Tenemos esta Renaming Card Para cambiar vuestro nombre Solo se puede comprar Una por cuenta Pero yo la dejaría Ya he comprado Y no la dejaría En la cuenta ¿Vale? Lo compramos Nos cuesta un Energy Link ¿Vale? Nada más Pero solo se puede comprar Una vez por cada cuenta Así que Si está vuestra cuenta principal Comprad estas cosas Tanto esto Como esto Para reforjar Nuestros cosméticos ¿Vale? Así que En el espejo En nuestro territorio Lo compramos también Solo un Energy Link Es como si fuera gratis Prácticamente ¿Vale? Y esta cajita Que nos da 50 marcas De Mitsuko ¿Vale? Todo esto Yo lo compraría también ¿Vale? Que lo han añadido Y es prácticamente gratis Así que Compradlo Porque no os cuesta Nada de dinero Y es una recompensa Adicional Algo más que han añadido También es esta Masamune ¿Vale? Esta Katana Super flipante Nos dice que se puede comprar También en la tienda De los Blueprints Justo después De la actualización Aquí la tenemos en el juego No sé si se podrá conseguir También gratis De momento Si que nos dicen Que está en la En la tienda De los Blueprints Así que yo me imagino Que se podrá conseguir gratis Ojalá que sí Porque es un arma legendaria Que tiene unas características Que son una pasada Así que bueno Nuevo arma Katana Arma espectacular Que añaden en esta actualización El resto de cambios Son sobre todo Cosméticos Ya iremos adentrándonos Desde luego Sobre todo en el nuevo escenario Pero el resto de cambios Son sobre todo Cosméticos Que podemos ver en la tienda Aquí ya podéis vosotros Investigar Ver todo ¿Vale? Porque los eventos Siguen siendo Aparte de este De God's Friends Que lo suelen poner Cada temporada O cada cierto tiempo ¿Vale? Tenemos un montonazo Nuevos cosméticos Que la verdad Que están súper guapos Pero bueno Esto ya lo podéis ir mirando Vosotros ya tranquilamente ¿Vale? La tienda Porque hay un montonazo De cosas La verdad Que súper guapas Pero bueno Como esto ya entra dentro De la parte de pago Cada uno Que lo investigue Y que mire Todo lo que trae Que es muchísimo Chicos Pedazo de actualización Dejadme por aquí abajo En comentarios Si queréis que pruebe Este nuevo escenario Aunque sea con un nuevo Personaje Para que veamos un poquito De qué trata Si es así Dejadme un buen like Dejadme por aquí abajo También comentarios Que queréis que lo pruebe Compartid este vídeo Con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es super honrarse En merezarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!